Dame mi corazón, despechate Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo, dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, te invito Tú vas a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila, no voy a tocarte Te dejo claros los detalles Que no entres en palomería, eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién, porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita, tú la tienes grave Tanto que bien, pero par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no tienes aventura Y yo tan claro Que a mi corazón me late cuando el negro me...